Porque la gente dice, no, no empiezo porque se están comparando con el Coffin Compost o con alguien muy grande y no, tu comienzo nunca te va a definir, tu comienzo es ahorita, es lo que vas a hacer, lo que vas a poner y lo que vas a aprender hoy, mañana vas a crecer otro poquito y así te vas y así siempre va a ser, o sea, no tienes que decir, ah no, porque es que no me sale, porque mira cómo está este blog y mira las fotos que toma ella, no, no, empieza. Yo también tenía miedo, yo también empecé horrible. Los invito a todos a que vean la entrevista que me hicieron a Alejandra de Piloncillo y Vainilla o Brown Sugar and Vanilla en BeBusinessPro.com.